Continuamos en Pimas Perú, Radio, Televisión y Redes Sociales, a continuación en esta jornada maratónica de presentar el discurso de los alcaldes que hoy asumen el cargo para el periodo 2015-2018. En esta vez vamos a escuchar lo que fue en la ceremonia de instalación del nuevo consejo presidido en este caso por su alcalde en el distrito de Comas, el doctor Miguel Saldaña y su cuerpo de regidores. En estos momentos, nuestro alcalde, el doctor Miguel Ángel Saldaña Reategui, acaba de usar el panelón nacional, dando inicio a esta ceremonia protocolar. Señor Miguel Ángel Saldaña Reategui, juráis por Dios, por la patria, por estos santos evangelios y por nuestro distrito, cumplir y desempeñar fielmente el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Comas para el periodo 2015-2018 que el pueblo os confía. Si así lo hicieras, que Dios y el pueblo de Comas lo premien, sino que la justicia os lo demande, queda reconocido como alcalde de la Municipalidad Distrital de Comas. En estos momentos, hecha la juramentación, el señor Teniente Alcalde impone la medalla que distingue al doctor Miguel Ángel Saldaña Reategui como alcalde. Es su hijo Sebastián quien impone la medalla, indicando que la familia es también importante en Comas. Recibe el pin de manos de su esposa, la señora Olenca, y recibe la credencial como alcalde de Comas de manos del Teniente Alcalde, señor Ulises Beltrán Villegas Rojas. El aplauso fuerte de ustedes, vecinos de Comas, damas y caballeros, para nuestro alcalde, el doctor Miguel Ángel Saldaña Reategui. Distrital de Comas, para el periodo 2015-2018, que os confío, sí, juro, esta postal que queda para todos ustedes, a ustedes, queridos amigos, como dice mi madre, hermanos de dolor, le llama a los hermanos de ruedas en el camino, a las personas con discapacidad, a cada uno de ustedes, miembros de esta corporación municipal, sin distinción, aunque hayamos hecho un poco de barras por un determinado partido, sin distinción de las barreras políticas, aquí se acaban las diferencias y pasamos a la unidad. Nosotros vamos a decir que todos pagan, porque se lo cobramos y se lo tenemos que cobrar, y todos limpian porque son limpios. Distrito de Comas es un distrito digno de gente emergente, de gente que le gusta la limpieza, que le gustan las áreas verdes, y ese es el distrito que vamos a lograr, ese es el distrito que vamos a lograr. Hemos dicho con claridad que el distrito estaba padeciendo de liderazgo, y que la corporación municipal no tenía rumbo. Hoy hemos demostrado con los mismos trabajadores municipales que con un buen liderazgo y con apoyo de los vecinos, sí es posible limpiar. Yo quiero hacer un reconocimiento a esos trabajadores de limpieza pública y a los trabajadores de áreas verdes que están apoyando la limpieza el día 29, el día 30, 31, en la madrugada del primero, y en este momento siguen haciéndolo, porque ya tienen un plan. En estos 100 primeros días, a través de la organización de nuestros espacios, de nuestras gerencias, vamos a presentar nueve espacios públicos que se van a poner en valor, que existen y están en completo descuido y abandono. Hablo de esta hermosa plaza cívica que está descuidada, hablo de la plaza de armas en la libertad, que está descuidada, hablo de la Alameda de la Avenida del Maestro, que está en pésimas condiciones, hablo de la plaza de la fama, del folclor, que es el más conocido como el Parque de las Banderas, hablo de la Avenida España, que es un hermoso boulevard que está venido a menos, hablo de la Alameda de la Alborada, que vamos a ponerlo, hablo de la Alameda de Néctar de Coyique, que vamos a también ponerle en valor, hablo sinceramente de espacios que en 100 días, como meta, lo vamos a reponer en la situación en la que estaba. Vamos a mejorar nuestra cara, vamos a mejorar nuestra apariencia, no le tenemos miedo a los grandes retos, por eso dijimos 7 de enero, no celebraremos nada si Comas no está limpio, así se los digo. Nosotros sí pudimos contar los puntos críticos erradicados y los planes en ejecución, pero el distrito está limpio, sí o sí, porque cuento con ustedes, por eso están acá. Hemos dicho que vamos a trabajar de la mano, nos conocemos de tiempo, sé la clase de ejecutivo que es, de servidor que es, y vamos a trabajar con salud, educación, cultura, recuperaremos la etiqueta de capital cultural de Lima Norte, no lo duden, con la fe en el Señor, con la unidad del pueblo, todo es posible, y por eso creo y estoy seguro que vamos a vencer también nuestros problemas, así como de limpieza, así como de áreas verdes, porque ya estamos presentando también dentro de los 100 primeros días, nuestro plan de ejecución de 9 plantas de tratamiento para Comas. Y tenemos más sorpresas que las anunciaremos. Van a generar una unión entre la población, y tenemos que organizarnos, y ahí el compromiso contigo, amigo Tomás, vamos a luchar para que en Coyique se construya el hospital, estoy hablando en el Sergio Bernal, vamos a luchar organizadamente. Yo creo que el gobierno tiene una buena predisposición para la construcción de hospitales, lo que le vamos a decir unidos a nuestras autoridades máximas del Ministerio de Salud y del Poder Ejecutivo, que Coyique fue un hospital construido en el año 1950 y algo, y esa vez fue hecho y construido para la tuberculosis. El paso del tiempo y el incremento de población en Comas, en Lima Norte, lo convirtieron en un hospital para todas las enfermedades, pero ya hemos crecido mucho, y ese hospital colapsó. Si queremos vida digna, el policlínico que tenemos, que vamos a construir, tiene que derivar a un hospital, y ese hospital tiene que ser el hospital moderno Sergio Bernal de Coyique, el cual no pararemos hasta conseguirlo. Ya tenemos al Escuadrón Verde, y estoy trabajando de la mano con el Coronel Chucky Yankee, el Comandante Agrada, y dentro de nuestro equipo tenemos personal con los que ya estamos coordinando acciones concretas para darle golpes duros a la microcomercialización, para darle duro a la prostitución, para darle duro a todos aquellos ilícitos penales que agravan nuestra sensación de seguridad en nuestras calles. Comas volverá a ser ese líder, ese distrito, el cual tenía otra visión antes de estos últimos cuatro años. El capítulo ya pasó, se acabó el mal rato. Viene ahora el capítulo de la acción, el capítulo de la esperanza, el capítulo de la fe. Por eso libres podemos decir basura en Comas. Nunca más. Gracias, distrito. Muchísimas gracias, vecinos. Gracias, familia. Y Dios me los bendiga. Sigamos en la fe. En un solo abrazo, dan tres pasos adelante y hacen esta fotografía oficial con el aplauso de todos ustedes, damas y caballeros y vecinos del distrito de Comas. Este es el equipo de trabajo. Estos son los elegidos por ustedes y que a partir de hoy comienzan a cambiarle la cara a nuestro distrito, el alcalde y sus regidores. Un aplauso para ellos, muy fuerte. ¡Viva, con su grupo de explosión! ¡Viva! Que en las aguas del río Amazonas, que se ve a Ataconda, a todos se le cuinao. Que en las aguas del río Amazonas, que se ve a Ataconda, a todos se le cuinao. Que en las aguas del río Amazonas, que se ve a Ataconda, a todos se le cuinao. A Ataconda A Ataconda Se quiera las aguas del río Amazonas Se esconderá la tonta, cuando se den cuidado Con pausa la acción La luz artificial con débil proyección Propicia la renuncia para que esconder su sombra Venganza y presión Después de elaborar, vuelve a su humilde hogar Luis Enrique, el flebello El hijo del pueblo El hombre que es un puente Luego de haber escuchado y visto las diferentes actividades en el marco de este evento A la cual ha sido convocado una ocurrencia masiva de los diferentes sectores del distrito Y de las diferentes instituciones, incluyendo alcaldes de algunos otros distritos Como es el alcalde de Independencia El alcalde de Los Olivos Y otras autoridades del Poder Judicial De la Policía Nacional Del Cuerpo Bombero Del sector educación Sector salud En realidad que encuentra a un distrito quebrado A un distrito lleno de basura El compromiso es de convertir a un distrito limpio Porque él ha dicho a los comeños No nos gusta vivir en la basura Y nosotros no somos cochinos Y nosotros no podemos excusarnos de que la limpieza Es un problema porque no pagan los vecinos Ha señalado y ha dicho Tienen que pagar Que corresponde Vamos a ampliar una amnistía Para que ustedes se regularicen Pero tienen que pagar Ha dicho Y eso no significa que la limpieza no se va a llevar adelante Ha comentado que habrán algunas sanciones Para aquellos que arrojen la basura Y en horarios que no estén permitidos El 7 de enero Será limpio todo comas Pero los primeros 100 días Ustedes verán los resultados Incluyendo en estos primeros 100 días El policlínico municipal Otra de las cosas que ha señalado Es la puesta en marcha De las 9 plantas de tratamiento de residuos sólidos Que me parece sumamente interesante De ir haciendo mención Del cómo va a ser frente A este tema de la limpieza pública Ha invocado a los médicos Y a las autoridades del distrito Echar en marcha, por ejemplo Esta gestión del nuevo hospital Sergio Garnal Algo de comas Un distrito con más de 500 mil habitantes Por cierto, es uno de los cuatro distritos Más importantes del país Dentro de los 43 distritos que integra Lima A 15 kilómetros aproximadamente Del centro de Lima se encuentra comas Y por cierto ha sido muy maltratada Hasta el día de hoy Por la falta de liderazgo En el gobierno municipal Recuerden que comas no solo es el problema De la basura Es el problema de la inseguridad Y es el problema de seguir siendo un distrito dormitorio Frente a eso Nosotros le alcanzamos algunas propuestas Que la basura Los centros de tratamiento Prepare Impulse El reciclaje especializado Y de esa manera Lo convertimos a la basura en dinero Utilizar los techos de nuestras casas Para seguir generando economía Verduras Productos hidropónicos Comas Comas no tiene espacio Para un parque industrial Y tiene muchas micro pequeñas propuestas Ciertamente La mayoría dedicados al comercio Como un modelo de desarrollo Generador de empleo De economía Y de progreso Para un parque tecnológico Tómenlo en cuenta Señor Hidalde El plan de formalización De la economía A partir de desarrollar Un centro económico Y productivo Continuaremos Corriendo Las zonas Las poblaciones Las 14 zonas Del distrito de Comas Requieren de atención Inmediata Requieren también De un mayor impulso A los emprendedores